La llegada de las fiestas de fin de año no siempre es un motivo de ilusión. En algunos casos, estas fechas solo causan depresión o melancolía en las personas, lo que se denomina depresión blanca o blues de Navidad. Un hecho recurrente que acompaña a estos estados es la sensación de pérdida y añoranza. En estos días, es común recordar a quienes ya no están con nosotros. Esas ausencias son más dolorosas en este tiempo. Algunos de los síntomas de la depresión blanca son incremento de los pensamientos, pérdida total de interés en las fiestas de Navidad. El pensamiento negativo y catastrófico se eleva. La persona puede no dejar de pensar en quienes ya no tiene a su lado, en recordar a sus seres queridos que ya no están, problemas de concentración, entre otros. La depresión blanca o blues de Navidad no aparece de manera espontánea. Estaba acompañada de la pérdida de personas queridas y el dolor que aparece en esta época debido a la ausencia. También puede deberse a mayor sensibilidad al estrés y la ansiedad. El ritmo frenético de estas fechas nos puede pasar facturas si ya lidiamos con estas realidades antes mencionadas. Atravesar por un momento económico complicado puede hacer que vivamos esta festividad con pesadumbre. Si consideras que tú también estás atravesando por la depresión blanca, te aconsejamos que no hagas nada de celebraciones si no lo quieres. Date instantes de calidad haciendo lo que te gusta, racionaliza tus pensamientos y sé positivo.